La estrella de la fiesta Con una pibita, Eloy Qué pibón Tío Eloy, eres el inicio del V-Lock ¿Quieres tiro abajo o no? No, no, no me jodas Al profesor no lo vas a superar, yo te lo digo Vale, vale, un poco de party Apaga si te paso Apaga, apaga, ahí ¿Dónde dejo el chaleco? Te hemos salvado Ahí, ahí, ahí os he visto Ahí está el tema Yo estoy muy feliz ahora porque acabo de reconciliarme con mi novia Que me había dejado hace unos segundos Casi, casi Capullo Le encanta La gente ya te conoce El francés ese es gracioso ¿Quieres wake surfer pro o qué? Ya te enseño ¿Quieres gin, Toni? ¿Quieres birra y quieres wake surfer? Igual, se puede hacer toda la vez Bueno, intentamos, ¿no? Ojito, ojito Bueno, hay que estar relajado, ¿no? Son unos pesados, todo el rato te hacen así Que bajes la potencia Y aquí es para trenchar ¿Quieres domece? Doña ¿Qué provNetíste? ¿Por qué? ¿Pastequé? ¿Si tiene que estarla? Deja No ¿Queresane La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 el mecánico y bueno hasta aquí este vlog por menorca y espero que te haya molado dale like comenta cualquier cosa interesante o no interesante lo que te dé la gana y continúan los blogs por menorca